esta es la cirugía que se está planteando al sistema electoral el congreso discutirá dos proyectos y la corte constitucional definirá si avala la reforma al código electoral aprobada en 2023 aportas de comenzar el año electoral y con la tercera legislatura en el congreso de la república sobre la marcha llama la atención varios de los proyectos de ley que serán debatidos en los próximos días y que tiene relación directa con reformas al sistema electoral se trata de un proyecto del cne que pretende hacer cambios en el sistema electoral el otro es una reforma al consejo nacional electoral bajo la autoría legislativa del senador humberto de la calle y otros parlamentarios el consejo nacional electoral cne de colombia ha radicado un nuevo proyecto que propone modificar la ley 1475 de 2011 la cual comprende la financiación de las campañas electorales rendición pública de cuentas inscripción de candidatos la propuesta presentada por los magistrados césar lordi y maritza martíguez busca establecer reglas más estrictas sobre cómo se financian las campañas con el objetivo de aumentar la transparencia y reducir la influencia del dinero en la política el uso de la iniciativa legislativa del consejo nacional electoral prevista en el número 5 del artículo 265 de la constitución como presidenta de la corporación me permito poner a consideración del congreso en la república el presente proyecto de ley estatutaria para que se adelante el trámite respectivo y licor martínez otra de las características del proyecto se basa en la prohibición de aportes en efectivo para las campañas electorales esta medida busca evitar la ofacidad en las donaciones y garantizar que todas las contribuciones sean registradas de manera adecuada posteriormente la iniciativa también establece la obligación de presentar informes financieros detallados lo que permitirá un mejor seguimiento de los recursos utilizados en las campañas asimismo la propuesta busca cerrar vacíos legales que han permitido la erupción de las normativas actuales se propone establecer límites claros a las candidaturas independientes que se alinean con partidos políticos asegurando que todos los actores operen bajo las mismas reglas legislativo propone reforma al CNE pese a que la iniciativa ya se hundió dos veces en el congreso el senador Humberto en la calle presentó de nuevo un proyecto de ley que busca reformas de fondo en el consejo nacional electoral al respecto el senador sostuvo que estamos presentando un proyecto de reforma constitucional nuevamente es una reiteración porque no podemos dejar de trabajar en la necesidad de la independencia del consejo nacional electoral de la misma manera agrego que ahora sí que es absolutamente necesaria esta reforma la hemos presentado dos veces yo sí le pido al congreso que le demos vía libre a una reforma institucional en materia política que es absolutamente imprescindible porque debemos hacer cambios en la manera como elegimos a los magistrados que integren la autoridad electoral así como en línea las funciones del CNE y de sus integrantes dentro de la organización electoral tiene que haber un lazo de cooperación entre el consejo nacional electoral y la registraduría nacional del estado civil y que establezca el poder modernizar de manera absoluta el CNE Corte estudia reforma al código electoral transcurrió un año de llegada a sus manos acerca la decisión en la corte constitucional sobre la reforma al código electoral que aprobó el congreso y que se espera sirva para las elecciones presidenciales y legislativas en 2026 así como los comicios de revocatoria del mandato de alcaldes y gobernadores en 2025 el acto tribunal debe pronunciarse sobre el tema antes del próximo 9 de septiembre de 2024 entre los cambios que trae la reforma al código electoral está el voto manual y electrónico en sistema visto que consiste en suplagar con tarjetón y el computador a través de un concluente que se deposita en la urna se amplía el horario de votación en una hora pues seguirán abriéndose las urnes a las 8 en la maglena y cerrarán a las 5 de la tarde los ciudadanos no podrán respaldar en la misma circunscripción a más de una candidatura a cargo uninominal ni a más de una lista de candidatos a corporación pública y los procedimientos administrativos aceleratorios en el consejo nacional electoral y en los que adelante sobre revocatoria de inscripción de candidatos deberá existir la doble instancia y la separación entre las bases de instrucción y de decisión actividades y ¡Gracias!